Bueno, Juan Soletche ha decidido apostar a que no va a venir Puigdemont en octubre, sin embargo, Junts parece ser que no lo descarta. Dice que Puigdemont puede volver a España y que además esté presente en su congreso de octubre en Barcelona. Luis María Pardo, ¿se aceptan apuestas? Bueno, claro, como dice, puede estar presente, luego te aparece en videoconferencia y dice, mira, aquí estoy. Ah, claro, efectivamente, efectivamente. Entonces, bueno, la verdad es que yo espero que venga, que tenga el coraje de venir. Pero dice vuelve. Sí, vuelve. O sea, dice, no descarta que Puigdemont vuelva a España. No solamente dice que esté presente en el congreso, en el que efectivamente, dices, bueno, pues puede ser por videoconferencia. Dice, no descarta que vuelva a España. Es decir, no solamente que esté presente en el congreso, que podría hacerlo naturalmente desde Waterloo o desde Honolulu. Juan lo ha dicho. Yo creo que aquí hay un factor que hay que tener en cuenta, que es la traición propia a los Mossos, que seguramente habían confiado en una entrega, si no pactada, con diferentes interlocutores hablada, donde él se iba a entregar allí como el premor honorable presidente que viene detenido a las puertas de la democracia. Y entonces ellos se relajaron, contaron con eso. Y claro, cuando iniciaron a ver que no sucedía, se llevaron las manos a la cabeza. Yo creo sinceramente que si vuelve, no se va a producir una situación así. Porque claro, el interrogante sería, oiga, si este hombre vuelve y se vuelve a suceder, ¿en qué estado vivimos? O sea, esto no es un estado. Yo confío, y además porque seguramente haya alguien de los Mossos que pueda llegar a tener responsabilidades penales por esto que ha sucedido, y que yo creo que a nadie le gusta pasar por una instrucción penal donde puedas acabar entre rejas durante varios años de tu vida por defender a quién y el qué. Porque Puigdemont lleva cinco, cuántos, seis, siete años fuera de España. Entonces, ¿defendiendo el qué? ¿La República Catalana? ¿De verdad? O sea, yo he hablado durante estos meses atrás con muchas personas que eran, por decirlo de alguna manera, independentistas, pero de corazón, que se sienten traicionados por toda esta chusma que ha vendido como independentismo el provecho propio. Y que han confundido la soberanía con el independentismo. Y este, Puigdemont, lo consideran el traidor. El traidor. Entonces, ojo, porque además, si os fijáis, cuando él comparece en Barcelona, solo hay imágenes hacia él, pero no había tanta gente en esa manifestación. O sea, no era una manifestación para que un grupo de la... 3.000, 4.000 personas y eran de la parroquia. Nada para el independentismo. Eran parroquianos, además. Claro, no era nada para el independentismo. O sea, que los Mossos perfectamente podían haber hecho un pasillo y haberlo detenido. Lo que pasa es que contaban con la confianza de que eso se iba a producir después. Pero además, sabiendo el día, la hora y el sitio. Es decir, que podía haber habido 200.000 personas tranquilamente. Pero lo peor de todo esto es el cachondeo tremendo, el choteo a los españoles y a la nación española, cuando de pronto desde el gobierno de los Mossos de Escuadra, creo recordar Mossos de Escuadra, o era desde la propia Generalitat que decía, que no tenían previsto que se escapara. O sea, esto es de chiste, pero os prometo que en estos momentos no recuerdo literalmente las noticias, pero en el Mundo al Rojo hemos dado estas noticias, que era literal, pero no recuerdo de quién era exactamente la declaración. Es de hace una semana o dos. Y decían, bueno, es que no estaba previsto. Dice, usted se está cachondeando de mí, ¿verdad? En mi cara, además. ¿Es así? ¿Es así? ¿Por qué? ¿No estaba previsto? ¿Cómo que no estaba previsto? ¿No lo habéis firmado? Si tenían los billetes del Hotel de Madrid para entregarle, pasar la noche y volver al día siguiente. Entonces el conseller ha sido un ridículo estrepitoso. O sea, porque eso no lo negocian los Mossos, eso lo negocia el conseller directamente.